¿Cómo no iba a hablar de las declaraciones tan emotivas de Vinicius Jr. en un partido que fue fantástico para la selección de Brasil? Que no solo ganaron 4-1, dejaron a toda la prensa mundial con la sensación de que Brasil es el máximo favorito para ganar. Hombre, a ver, es Corea, Corea del Sur, tampoco era la hostia, pero es verdad que desplegaron un partido increíble con un Vinicius estelar, con un animal estelar, Vinicius marcando. Y bueno, yo creo que lo más estelar de todo vino al final del encuentro cuando Vinicius Jr. dijo, Pelé nos da fuerza, le dedicamos esta victoria, espero que salga pronto del hospital, nos podamos convertir en campeones del mundo por él para dedicarse. Lógicamente, lo de Pelé, la situación que está viviendo ahora, es una situación que ha encogido el corazón del mundo futbolístico entero. Al final, Pelé es la gran estrella de la historia del fútbol y además es lo que os he comentado, es que los brasileños concretamente, aunque sea de manera intergeneracional, se recuerdan unos a otros y se admiran unos a otros, ¿me entendéis? También he visto la entrevista de Ronaldo Nazario a Richarlison, Richarlison le hace el mismo gesto que Rodrigo, lo de tocarle las piernas precisamente para agarrar algo de su magia, le enseña su baile. Que Ronaldo no es tampoco el típico casposo que le dice como tiene que actuar tal, no, Ronaldo se divierte, intenta hacerlo, o sea, realmente ellos se respetan mucho no solo entre compañeros, sino entre generaciones. Básicamente les encanta, tienen ese buen rollo, además que a pesar de las sonrisas que les explican en el campo, los bailes tal y cual, te das cuenta de que detrás de eso es un equipo muy peligroso. Es un equipo que tiene un talento espectacular, ¿me entendéis? O sea, claro, los vemos riéndose y tal y parece como que están ahí a otra cosa. No, no, están disfrutando de su fútbol y lógicamente van a ganar, van a ganar y ganan porque tienen talento de sobra, ¿me entendéis? Entonces estas palabras de Vinicius por eso a mí me parecen tan emotivas, ¿no? Porque al final no olvidan sus orígenes, sus inicios, de dónde vienen, que peleé fue un antes y un después y lo mantienen vivo en su memoria, ¿me entendéis? Entonces por eso creo que, bueno, pues la verdad es que fue un detallazo por parte de Vinicius que está en todo y creo que esto todavía le alza aún más y le catapulta aún más en todas las medidas posibles. Para mí es un grandísimo jugador que está llamado a ser uno de los grandes del futuro en breve, no en mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!